Hola amigos, ¿qué tal? Pedro Galese, Miguel Trauco y Sergio Peña postearon en sus redes sociales un mensaje que decía Ponte la camiseta Perú. Con el transcurrir de las horas, otros integrantes de la selección peruana como Edison Flores, André Carrillo y Paolo Hurtado se unieron a la campaña. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Ellos mismos tienen la respuesta y vamos a verla juntos aquí en mi canal Perú. Amo mi país y cada vez que me convocan, allí estoy, listo para defenderla. La luchamos, la sudamos y salimos adelante todos juntos, unidos siempre, divididos jamás. Este 6 de junio, tú estás convocado a votar por un Perú, por un país en democracia, en libertad, unido y en paz. Los peruanos y peruanas hemos demostrado que cuando nos unimos, logramos grandes cosas. Ahora hay un discurso que nos pretende dividir, diferenciando entre ricos, pobres, cholos, blancos y negros. Cuando necesitamos es unirnos más que nunca para construir un Perú lleno de oportunidades para todos y para todas. Un Perú donde se respeten nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso este 6 de junio es importante votar sin rencores, sin odio, unidos por un mismo objetivo. Un Perú que siga creciendo para que todos lo disfrutemos por igual, en democracia y en paz. Desde que llegué al Perú, no dejo escuchar frases que nos dividen entre peruanos. En el fútbol pudimos conseguir muchos objetivos que llevábamos muchos años sin obtener. Yo vengo desde abajo y con mucho sacrificio. Quiero un país libre y un país en paz para mis hijos. Por eso este 6 de junio, vota por un país libre y un país en paz, no al comunismo. Ponte la camiseta Perú. En unos días decidiremos el futuro de nuestro país. Muchos hemos surgido desde abajo. Y quiero que mis hijos y tus hijos tengan la misma posibilidad de vivir en un país de libertad y democracia. Por eso este domingo 6 te invito a votar por un Perú unido en democracia, libertad y paz. Necesitamos estar más unidos que nunca para que nuestro país sea igual para todos, pero en democracia, sin odio y en paz. Quiero un Perú sin comunismo, libre y sobre todo en paz. Estoy seguro que todos los peruanos también queremos eso. En la selección todos venimos de origen diferente. Siempre juntos y unidos hemos logrado los objetivos. Siempre unido, nunca dividido. Y cada vez que nos convocan, ahí estamos. Este 6 de junio, tú también estás convocado para votar. Por un país en democracia y libertad. Por un país unido y en paz. Hola, se vienen las elecciones y los peruanos nos vamos a un partido importante. Necesitamos que gane el Perú. Este 6 de junio votemos. Y votemos sin odio ni rencores. Votemos por un Perú en paz, unido y democrático. Todos juntos por un mismo objetivo. Un Perú mejor. Amo mi país. Y cada vez que me convocan, allí estoy. Listo para defenderla. La luchamos, la sudamos y salimos adelante. Todos juntos. Unidos siempre, divididos, jamás. Este 6 de junio, tú estás convocado a votar. Por un Perú, por un país en democracia, en libertad, unido y en paz. El Perú es un país de diversas razas. Pero todos tenemos algo en común. Que somos luchadores y trabajamos duro por salir adelante. Así es también nuestra selección. Diversa y luchadora. Pero sobre todo siempre unida y junta para defender nuestro país. Por eso, este 6 de junio, estás convocado a votar. Por un Perú en democracia, en libertad, unido y en paz. Ponte la camiseta, Perú. Que a pesar de que todos venimos de realidades distintas, todos tenemos un objetivo en común. El fútbol me ha enseñado desde muy cerca que a pesar de que todos venimos de realidades distintas, todos tenemos un objetivo en común. Es el deseo de superación y de dar a nuestras familias lo mejor. Yo quiero que mi hija tenga las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Yo voto por un mejor futuro para los más jóvenes. Yo voto por la democracia. Yo voto por la paz. Así como clasificamos al mundial, ya demostramos que unidos podemos lograrlo todo. Llenamos el Estadio Nacional y llenamos las calles de Rusia, siempre juntos. Este 6 de junio, todos a votar. Por un Perú en democracia, en libertad, unido y en paz. Para nosotros, la bandera es algo querido. Cuando está arriba, significa que ganamos. Para el país, es igualito. Cuando estaba en medio de la violencia, la bandera estaba abajo. Era un país sin sueños. Ahora tenemos paz y no podemos perderla. Hola amigos, ¿qué tal? Edison Flores también se manifestó con los colores de Perú. El Orejitas Flores mandó un mensaje en las redes sociales y despertó la polémica por su ambigüedad. ¿Será marketing o política? El Oreja mandó un mensaje en las redes sociales y despertó la polémica por su ambigüedad. Perú está muy politizado. Lamentablemente, es difícil recibir información y no alinearla a un candidato o al otro. Las elecciones son en tres semanas y distintas figuras se manifiestan con todo su derecho al respecto. El problema es cuando ciertos símbolos, que son identificados con algunas instituciones que supuestamente representan a todo el país, se alinean con una parte, con un partido. Esto está pasando con la FPF. Resulta que Keiko Fujimori se ha apropiado de la camiseta de todos. Y esto, obviamente, ha generado polémica. La federación, por su lado, no ha manifestado su rechazo y su posición y por eso han saltado sospechas. El vínculo de Lozano con Acuña y de este con Keiko es una de las acusaciones. Ahora, inexplicablemente, cada uno que se ponga la camiseta de la selección casi debe explicar que no es por su posición política. Mientras no lo haga, la ambigüedad se presta a interpretaciones. Sí, todo esto lo generó la FPF con fuerza popular. Este lunes, por ejemplo, Edison Flores subió una foto con los colores patrios en la que dice Ponte la camiseta, Perú. Las reacciones de rechazo y apoyo llegaron por montón. Muchos interpretaron que estaba manifestándose a favor de Keiko Fujimori. Lo extraño, igual, era que el Orejas solía acompañar las luchas contrarias. Por eso, también es posible que todo sea una campaña de marketing. En estos días, la selección sacará una nueva camiseta para la Copa América 2021. Nada está claro. Todo está politizado. Hola a todos. Sé que muchas personas han estado esperando estas declaraciones. Hoy hablaré como peruano, hoy hablaré como tú. Hablaré por única vez sobre esta coyuntura política. Quería iniciar mencionando que se están utilizando algunas imágenes falsas de mi persona y sacando de contexto unas declaraciones que di sobre discriminación en el año 2018 que absolutamente tienen nada que ver con mi posición actual en la política de nuestro país. Y durante todos estos años, nunca sentí a un Perú tan temeroso como en esta ocasión por las elecciones. Personalmente yo, y creo que muchas personas, no confiamos en ningún político o política, y menos en nuestro país. Y nuestra historia nos ha enseñado a que no puedes poner las manos al fuego por nadie. Aclaro que a mí nadie me paga ni por hacer campaña, ni por hablar bien de uno, ni por hablar mal de uno, ni del otro. Pero, gracias a Dios tengo un trabajo, una familia. Muchos dirán la frase célebre que dicen todos, y dirán, y seguirán diciendo, zapatero tu zapato, dedícate a jugar, y ya, que eso es para lo que sirves. Pero, no, yo soy un peruano más, un peruano con libertad de expresión. Soy un peruano que quiere su país, que quiere lo mejor para su país, que quiere un mejor Perú. Y me veo responsable de tomar una postura en esta situación. Luego de informarme y hacer mi propia evaluación, yo, obviamente, voto por la democracia y voto por la libertad. Y yo ya lo tenía muy contemplado, antes de que salgan muchas imágenes falsas. Con este mensaje, yo no busco ni convencer a nadie. Todos son libres de tomar la decisión que creamos conveniente. Solo les pido que voten, responsablemente, y que se informen. Yo, no soy comunista, voto por la democracia. Piense mucho. Nadie sabe con certeza si era por Keiko o por marketing, pero sin duda, le funcionó. ¿Crees que él sabía que expresarse así daría para interpretaciones? Esperamos tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre esta campaña? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.